Yo trabajé 12 años en Baja California Sur, haciendo investigación relacionada con los agricultores orgánicos. En este país hay tres estados productores de alimentos, de bienes orgánicos certificados que son Chiapas y Oaxaca, con principalmente café, y Baja California con hortalizas, principalmente hierbas aromáticas. Entonces, yo del 98 al 2009, 2007, por ahí estuve colaborando siempre con los orgánicos del Cabo, es una empresa que en 1982 empezó con cerca de 20 hectáreas. Todo lo que se ha hecho en México y que se ha consolidado como orgánico ha empezado por gente que viene del extranjero. Alemanes, daneses que llegaron a los estados de Oaxaca y Chiapas se pusieron en contacto ahí con gente local o compraban fincas y es lo que se ha convertido ahora en consorcio muy grande de café orgánico. En Baja California Sur pasó lo mismo, llegó gente de San Diego que ya tenían esta dinámica de alimentos orgánicos, llegaron a Los Cabos, entonces no sé si se imaginan cómo estaban los cabos en el 80, 80 y algo, de por sí con muy baja población, todo muy limpio. Entonces, fue muy fácil que se empezara a desarrollar ahí la producción de hortalizas orgánicas y empezando en el 80 y algo con 20, 30 hectáreas, ahorita toda la península está plantada con hortalizas orgánicas y todas se venden bajo el sello de Orgánicos del Cabo. Realmente eso es lo más importante, lograr una marca que pueda entrar a algunos de los países que tienen mayor demanda. Yo quise poner esta imagen, que es de Dinamarca, no sé si se alcanza a ver, es una imagen muy reciente del 2018 y lo que quería demostrar es esto, todos los productos orgánicos están en constante demanda creciente, todas las imágenes que uno pueda encontrar acerca del mercado orgánico, de la demanda, de las ventas y todo esto, siempre llevan esta tendencia. Entonces, de todos los productos que se consumen, tanto en fresco, en seco, pensando frutos como la nuez, en Baja California Sur hay una parte en el desierto de Vizcaíno, es decir, más o menos todo lo que sería el municipio de Mulejé, no sé, deben de ser unas 400 o 500 hectáreas que tienen de higuera y lo que sigo certificado orgánico, se deshidrata y se vende en Japón a precios muy altos y todo lleva esta tendencia. Entonces, así de simple, los productos en Dinamarca, cómo va la demanda, está creciendo. Y en cualquier otra, para cualquier producto, y si se fijan, aquí estamos en esta parte, pero se hacen predicciones y eso va a continuar. Es decir, para las áreas, para los cultivos, para las regiones, para los productores que todavía no se involucran en estos sistemas de producción, todavía existe una tendencia muy grande, es decir, todavía hay un espacio de oportunidad para alcanzar, a entrar a ese nicho de mercado, que tiene, por lo tanto, sobreprecio, porque los alimentos orgánicos están actualmente reconocidos por los médicos en los países desarrollados como alimentos mucho más seguros, mucho mejores, se recomienda consumirlos para toda la población, pero sobre todo para aquellos que tienen problemas metabólicos, incluso en algunas ciudades muy pegadas a la frontera con Estados Unidos, como Hermosillo, por ejemplo, donde hay, vamos a decir, un nivel de vida considerablemente mejor en general que el que tenemos aquí, por ejemplo. Ya los médicos que atienden a los pacientes de cáncer, de hipertensión, de diabetes, etcétera, les están recomendando que consuman alimentos orgánicos. Y luego lo malo en ese aspecto es que los alimentos orgánicos que están en las tiendas de Hermosillo los tienen que importar de Estados Unidos, entonces es triste eso, este país tiene muchos más recursos, una variabilidad de climas, de suelos, etcétera, entonces se pueden producir muchas más cosas y no se está aprovechando. Bueno, no se está aprovechando también porque no es tan fácil el asunto. Yo, la que sigue, por favor, tuve un poco de problemas para elaborar una presentación en la que en muy poco tiempo pudiera, no sé, como concientizar de lo que significa todo esto de la agricultura orgánica, pero no se puede dar tanta información, o sea, cuando yo doy un curso completo de certificación es una semana, es una semana de todo el día, o sea, es una semana, o sea, más o menos son 40 horas para un curso de certificación. Pero bueno, quiero enfatizar en que cualquier producto, en este caso el tomate, siempre tiene un sobreprecio, entonces dependiendo de la demanda, dependiendo del estado, en Estados Unidos por ejemplo, hay una diferencia, porque esto no es de todo el país, siempre los precios tienen un menor sobreprecio, muy cerca a la frontera, porque se saturan los almacenes de la frontera, en McAllen o así. Pero en Orgánicos del Cabo, por ejemplo, ellos lo que emplean son aviones, entonces sus productos se van directamente a Nueva York, a Chicago, etcétera. Entonces, cruzan la frontera y entonces todos los sobreprecios que tienen ellos son mucho más altos. Bueno, yo tiene un poquito más de un año que andaba en Europa y me tocó ver este tipo de cosas, estos son productos convencionales, entonces se pueden ver ahí los precios, un euro, dos euros, la que sigue. Y en cambio vemos los productos orgánicos y entonces si se fijan, yo espero que se alcance a ver, 19 euros, 21, 34, 7, 20, hay una diferencia tremenda. Yo me imagino que todos los que estamos relacionados con la agronomía y eso, pues sabemos que Almería es el modelo aparentemente ideal de producción de hortalizas, entonces bueno, es impresionante de veras todo lo que se hace en Almería, pero la cuestión es de que todo lo que sale de Almería sale con sello de orgánico y todo lo intentan vender en Dinamarca, en Alemania, en Suecia, en Suecia, que entre más al norte de Europa todo es más caro, tienen climas mucho menos propicios y entonces necesitan importar prácticamente todo, todos estos precios son de esos rumbos. La que sigue. Se me complicó pues porque realmente tiene muchos aspectos que habría que considerar para salir de aquí y decir, ah, ya me voy a hacer orgánico. Bueno, es que espérame, tiene muchos cuestiones que revisar. Todo esto parte de la Segunda Guerra Mundial cuando se desarrolla una cultura de los hippies, los hippies no es así nada más como que un montón de gente que no se baña y que aparentemente tienen como sexo muy libre, todos con todo. Bueno, a lo mejor pasa eso, pero no es tanto eso lo que es la cultura hippie. Lo que es la cultura hippie era el estar en contra de los convencionalismos de cualquiera, de las guerras, de las políticas, de todo lo que sea de gobierno, de todo lo que va en contra de lo natural y entonces en los hippies, ¿de dónde sacaban esas ideas? Pues de los viajes que hacían a México, por ejemplo, a Perú, a Machu Picchu, a la India. Entonces, se encontraban siempre con los gurús, con esta gente que conserva ideas, tradiciones muy, muy ancestrales de cuando se le pedía permiso o se le veneraba a cualquiera de los recursos, a un árbol, al suelo, al agua, todo eran dioses, etcétera. Entonces, de ahí vienen esas ideas y de ahí parte lo que es la filosofía de la agricultura orgánica. Entonces, los programas de certificación actualmente consideran ese tipo de cosas, incluso los productores y los operadores de las fincas, de las áreas de empaque, de las áreas de transformación, tienen que estar conscientes de esta cuestión de la filosofía, es decir, de que no es nada más una cuestión de técnicas o de recetas o de prácticas así muy rígidas. No, el asunto es bastante flexible, pero se tiene que respetar lo que ahorita vamos a ver qué son los cuatro principios. Entonces, en algunos aspectos hay cierta flexibilidad, pero hay que estar muy consciente en cuáles y por qué. Luego, pues entonces, los dueños de las fincas, los operadores, etcétera, tienen que estar conscientes de lo que son los cuatro principios, del significado. Por supuesto, entonces, del programa al que se van a pretender certificar, porque hay como cien o doscientos o trescientos programas con los que se pueden certificar orgánicamente. La cuestión es de que todo depende del mercado, es decir, de lo que se parte cuando alguien pretende certificarse es de que ya tenga una especie de contrato, un comprador. O sea, eso se está haciendo, por ejemplo, en Guanajuato. Javier Usabiaga, con su Mister Luqui, tiene un área que está creciendo de orgánico y él, como últimamente ha sido de los directivos del Estado, pues tiene algún nombramiento así como que secretario de Desarrollo Económico o Rural, algo así, está haciendo foros. Yo también estuve ahí en esos foros tratando de ayudar a la capacitación de los productores, porque lo que quiere Javier Usabiaga es que todo Guanajuato sea también productor de hortalizas orgánicos y están, bueno, planteando un montón de estrategias. Y bueno, ellos se quieren enfocar a Estados Unidos, entonces, definitivamente que para vender en Estados Unidos habría que certificarse para el programa de Estados Unidos, porque hay muchos, entonces, los programas de gobierno, los programas de certificación gubernamentales de Estados Unidos, de Japón, de Canadá y de la Unión Europea, que serían los principales mercados, no son los más nuevos, de hecho, perdón, no son los primeros, al contrario, estos programas se desarrollaron mucho después de que las iniciativas privadas empezaran a consolidar todo lo que es el sistema. Bueno, entonces, ya sabiendo cómo está definido un programa, es decir, todas las normas que contiene y luego dentro de las normas se puede ya determinar cuáles prácticas están permitidas, prohibidas, restringidas, qué tipo de productos, qué tipo de marcas, etcétera, etcétera. Pues todo eso es conocimiento técnico. En los programas se establece que el control de plagas debe de ser con medidas preventivas y no se permite el uso de agroquímicos. Para, si alguien no lo sabe, en Almería, por ejemplo, pues tienen 30 años sin aplicar una gota de insecticida, es impresionante y todo lo hacen a través del uso de insectos benéficos, pero es un círculo, un sistema virtuoso el que se generó ahí con el desarrollo de los invernaderos y todo esto, porque todo es por ley. Entonces, se tiene que ir dando cumplimiento a la ley y cualquier ley que no se cumple o a la que no se le da seguimiento genera una multa muy grande. Entonces, todo el mundo lo hace y en las leyes de la Junta de Andalucía se establece que tienen que estar aplicando o liberando enemigos naturales. Pero no crean que así como aquí, por ejemplo, una crisopra y una tricograma, no, pues allá de todo, o sea, para cualquier plaga que se pudiera esperar en un año, para un cierto cultivo se tienen que estar haciendo liberaciones de todo lo que se haya encontrado en ese momento en la literatura científica, o sea, vamos a pensar en México mismo, pues que es un país mega diverso biológicamente, entonces hay un montón, miles, millones de insectos, probablemente muchos que todavía se identifican, pero de repente sale un investigador y descubre que hay un enemigo natural para… bueno, el gusano del ruedo, no, este… ah, bueno, porque en Almería producen todo, o sea, bajo esos invernaderos no sé, pero a lo mejor es más fácil imaginar que lo que abunda más es tomate, pimiento y pepino, bueno, sí, pero hay todo, o sea, es impresionante porque ellos producen, no sé, los frutos tropicales que son de aquí, mango, papaya, este… yo no vino, yo no vino a Gal, pero por supuesto que lo pueden hacer, ¿no? Bueno, entonces, se descubre pues que tal enemigo natural es bueno para controlar una plaga, entonces se pone la ley que se tiene que aplicar, se tiene que liberar y luego el productor dice, bueno, ¿y de dónde saco yo ese enemigo natural? Y entonces se genera una industria que produce los enemigos naturales, entonces se convierte pues en un círculo virtuoso, pues porque hay más trabajo, todo está más limpio y de tal manera que ellos tienen así, salen enemigos naturales nuevos y los centros de reproducción de enemigos naturales pues tienen otro más y luego está en la ley que se tiene que liberar, así que todo el mundo lo tiene que estar aplicando porque el que no lo aplica tiene que pagar una multa y bueno, entonces es parte de los cambios pues de los cambios que tienen que ver con la idiosincrasia, que tienen que ver con los paradigmas, con las costumbres, con las culturas y entonces por supuesto que eso ayudó mucho a los productores cafetaleros que están muy consolidados en Chiapas y en Oaxaca o los hortaliceros en Baja California porque todo estaba muy limpio pues, eran los productores que fueron emergiendo, no estaban acostumbrados, no tenían una cultura de estar aplicando agroquímicos, de estar aplicando fertilizantes. Entonces, para todo lo que les indicaban a ellos, sus compradores, que de hecho pues eran los mismos que los financiaban y todo esto, pues ellos lo hacían. Bueno, entonces es un montón de cosas, hay que entrarle a cuestiones administrativas porque como todo sistema de certificación, para los que estén familiarizados con los de las buenas prácticas, los de Europa GAP, América GAP, etcétera, pues saben que todo se maneja con base a evidencias. Entonces, en la agricultura orgánica es igual, es estar teniendo evidencias, evidencias. Entonces, todas estas empresas muy grandes, las de café en Oaxaca, las de Orgánicos del Cabo, esta que están haciendo en Guanajuato con Mister Luqui, tienen bastante gente pues trabajando en todo lo que es el llenado de las bitácoras, los reportes y todas estas cuestiones. Entonces, después seguiría ya los procesos de la solicitud de la certificación que requiere su propio conocimiento y manejo y todo lo demás. Bueno, entonces vamos a ver qué tanto podemos avanzar en el tiempo que nos dieron. Vamos. Bueno, ah, bueno, esa de lo que les decía, esa es una foto en Almería, a mí realmente me sorprendía ver ese tipo de cosas. La cuestión es de que todo lo que sale de Almería sale, con el sello de orgánico, porque siempre, todo lo que es orgánico, dependiendo del país, del mes, del año, etcétera, pues vale cinco veces más, dos veces más, diez veces más. Esto vale un chorro de dinero. La papaya estaba, si no mal recuerdo, en 14 euros el kilo, entonces, bueno, era muy… ¿la que sigue? Y bueno, las cajas de productos de Almería, ¿no? ¿la que sigue? Ok, yo quise ponerles esto porque fue así, en Los Cabos está esta empresa que surgió en los ochentas, muy a principios de los ochentas. Un simple gringo, pues Jacobo, Jacob, llega y dice oye, pues esto está súper limpio, entonces lo que saca de aquí es orgánico. Y además, pues obviamente que hace treinta años los programas eran todavía menos estrictos, ahora son cada vez más estrictos. Cuando cada vez que alguien quiere ingresar, se da cuenta que no es lo mismo que los que ingresaron hace treinta años en Los Cabos, por ejemplo. Entonces, ellos tuvieron esa ventaja, pero bueno, sea como sea, un poco de suerte, mucho trabajo, hizo que se consolidaran. Esta gente ya no deja entrar a nadie a las instalaciones, ni a las instalaciones de esas donde tienen las cosas administrativas, ni a las fincas, porque no sé, cada quien siente que es como un riesgo que los demás sepan todo lo que están haciendo, porque pues no sé, me vas a robar la idea, etcétera. Pero bueno, sí sabemos cómo se tienen que hacer las cosas para lograr esto. Lo más importante es consolidar una marca, porque ahorita yo no sé, yo me quedé en que iban quince mil hectáreas hace unos tres, cuatro años, pero ya cubriendo toda la península, o sea, desde Los Cabos hasta San Quintín o Ensenada. Esta foto es precisamente en el Valle de Vizcaíno, entonces, o sea, toda la península está llena de productos orgánicos, de empresas que se van haciendo y todas se asocian a Del Cabo. Entonces, la cuestión es de que en Guanajuato, por ejemplo, lo que están haciendo es eso, pues tratar de que Mister Luqui tenga un sello de orgánico y luego que todos los productores se asocien ahí y a través de una sola marca, porque un solo productor es muy difícil que le dé cumplimiento a las demandas, porque es demasiada la demanda. Yo no soy economista ni entiendo realmente mucho de eso, pero me da bastante la impresión y seguramente ustedes saben más de eso. Luego tú quieres vender tu producto y que sea una marca y tenerlo, no sé, en los Walmart de Estados Unidos y Walmart no te va a aceptar que le estés llevando, yo no sé, una tonelada cada año. O sea, ese tipo de empresas, a mi entender, lo que quieren es tener un surtido continuo, constante. Entonces, es lo que han hecho en Orgánicos del Cabo, por ejemplo, entonces, pues tienen un montón de siembras escalonadas, programadas para tener producto todo el año de sus hierbas aromáticas principalmente y de otras fertilizas. Entonces, yo me estoy imaginando que los nogaleros de la comarca lagunera se van a asociar, se van a poner de acuerdo de esa forma, van a ir todos trabajando poco a poco. Se llama producción paralela cuando se está haciendo escalonadamente, es decir, tienes tu superficie, vamos a decir 20 hectáreas, pues voy a tratar de hacer las 20 orgánicas, pero eso implica, por ejemplo, que a partir de este momento, para que dentro de tres años solicites la certificación, a partir de este momento ya no se puede meter ni una gota de insecticida. Entonces, suena complicado y luego con las plagas que tenemos habría que ir desarrollando muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los enemigos naturales o con otro tipo de manejo, hay muchas otras cosas que sí se permiten en la agricultura orgánica, el uso de extractos botánicos, es decir, no sé, tés, maceraciones, cosas que salen de las mismas plantas, hay muchas plantas que tienen propiedades contra las plagas, como el árbol del nim, como el árbol de la moringa, como la flor de crisantemos, entonces todo lo que sí, el uso del ajo, de la cebolla, del chile, etcétera, todo eso que está permitido se puede utilizar para desde el principio dejar de utilizar los insecticidas químicos, barreras. En Baja California Sur se usa mucho alrededor de las fincas de hortalizas poner árboles de NIM, entonces pues algo también, algo repelen, pero además de ahí mismo se hace la cosecha de las hojas, de las semillas para hacerlos macerados y luego ya las aplicaciones, todo tipo de trampas, las feromonas están permitidas, entonces todo ese tipo de manejo tendría que empezar en el momento en el que alguien decide y luego se siguen haciendo esas prácticas durante tres años para poder tener el derecho de solicitar la certificación. Entonces, algo que se recomienda para no… como para no arriesgar por un cambio de manejo así de drástico, lo que se recomienda es hacer una producción paralela, gradual, escalonada. Entonces, por ejemplo, en el primer año de las 20 hectáreas, separar cinco que se van a hacer con manejo orgánico, a lo mejor las cinco de más al centro, las cinco de alguna orilla en donde no vienen los vientos dominantes, por ejemplo, porque se cuida esa cuestión de los vecinos y del riesgo que hay por contaminación de algún vecino. Entonces, se establece alguna estrategia y entonces las primeras cinco se empiezan a trabajar como orgánicas y las demás normales. Y luego al siguiente año, no sé, otras tres, otras cinco y luego al tercer año otras cinco. Entonces, cuando ya tienes más desarrolladas las estrategias, el manejo, etcétera, ya para las primeras cinco ya puedes solicitar la certificación. ¿Qué quiere decir? Esas ya no valen lo mismo. O sea, si encuentras el mercado, o sea, el mercado existe, pero no es de que llegues tú a Walmart y ya traigo aquí mis 20 toneladas orgánicas, cómpramelas. Bueno, es que hay que hacer contratos y todo lo que ustedes saben. Pero bueno, es la forma en la que se puede lograr, lo que se tiene que conseguir al final pues es esto, el certificado, por ejemplo, para el programa de Estados Unidos. Entonces, como les digo, se pueden certificar, si el único mercado que interesa es el de Estados Unidos, bueno, pues el único programa que interesa para certificarse es este. Si se pretende o si se visualiza vender en Japón como es que están vendiendo la gente del desierto de Vizcaíno, los higos deshidratados, pues está mucho mejor, pero habría que atender, pues habría que certificarse para el programa japonés. ¿La que sigue? Yo quería ponerles esto. Bueno, yo mismo pues estoy certificado porque ahorita les voy a tratar de dar brevemente lo que es el proceso ya de una certificación para cuando alguien ya está desarrollando las prácticas, el manejo, tiene las evidencias y todo lo demás. Y la que sigue, pues que mi gran orgullo es haber trabajado como unos siete años con proyectos de Fundación Produce Baja California Sur, la que sigue, y logramos transformar productores de carbón de mezquite que a lo más que llegaban de cuestiones agronómicas o así, pues era producir cabras y así. En el tiempo que yo estoy trabajando allá, pues logramos desarrollar empresas en plena sierra. Esto pues es precisamente una de las comunidades de ahí, de la zona serrana. Y bueno, pues la cuestión es de que sí se puede. En el caso de ellos es que sí vale y sí cuenta eso de que no tienen una costumbre. Hagan de cuenta que yo llegué, bueno, no nada más yo, pero yo encabezaba ese movimiento. Lo que les íbamos a decir era, bueno, las ventajas de ser orgánico y luego cómo tenía que ir siguiendo sus prácticas. Pero tenía mucha ventaja el hecho de que no estaban acostumbrados a hacer otras cosas, no estaban acostumbrados a hacer aplicaciones de agroquímicos ni nada. Entonces, era mucho más fácil que asimilaran lo que les decíamos, hacer prácticas preventivas. Y además, pues bueno, también es cierto que ahí no hay mucho cultivo y entonces tampoco hay mucho problema de plagas. Sí hay que estar cuidando, porque seguramente entre las mismas plantas nativas habrá plagas potenciales, pero mucho menos, mucho menos que en los lugares en donde hay cultivos industrializados o muy amplios como es aquí. Bueno, la cuestión es de que ya cuando alguien logra establecer una empresa… O sea, esta empresa tiene su propio nombre, sus propias políticas, etcétera, pero todo lo que sale de ahí sale asociado con Orgánicos del Cabo y se vende con etiqueta de Orgánicos del Cabo. Entonces, la cuestión es de que sí se puede lograr. ¿Sí? Por favor. Bueno, híjole. Las prácticas. Tengo un… estoy programado para que dentro de unas dos o tres semanas veniera a dar una cuestión ya más práctica sobre lo que sería el manejo ya en Nogal, pero bueno, de todas maneras es necesario tener la conciencia y luego ya cada quien ir visualizando de acuerdo a lo que realiza, que todo parte de esa filosofía que decíamos que tiene que ver con las creencias muy ancestrales, realmente los consumidores orgánicos, genéricamente se maneja como una mega tendencia mundial que está así creciendo y que está dispuesta a pagar esos sobreprecios, están creyendo muchas cosas. Por ejemplo, que los alimentos orgánicos, aparte de que trae… pues no sé, ellos creen que traen más vitaminas, más antioxidantes, ellos creen… lo enfatizo porque se han hecho análisis científicos y no hay realmente mucha diferencia. Sí se alcanza a notar algo de diferencia, sobre todo con la leche, con el huevo, con la carne, con los productos de origen animal se encuentra una diferencia bastante considerable, es decir, son animales que se producen o se engordan con forraje orgánico y ya cuando es carne, cuando es leche, cuando es huevo y ese tipo de cosas, la diferencia sí es más notable. No es tan notable la diferencia en el contenido de vitaminas, minerales, antioxidantes, licopenos o lo que sea en un tomate orgánico de un convencional, no hay mucha diferencia. Pero el consumidor orgánico lo compra… sí creyendo que trae ese tipo de cosas, pero además su filosofía es de que trae cuestiones cósmicas, pues porque los productores tienen que estar haciendo ese tipo de prácticas y pensando que el respeto, la no contaminación, el no uso de fertilizantes, etcétera, etcétera, hace que la energía y ese tipo de cosas. A partir de ahí salen los principios, que son cuatro, y luego la normatividad ya de cada programa. ¿La que sigue? Estos son los cuatro principios que rigen la agricultura orgánica certificada. Esto que dice aquí es International Federation of Organic Agriculture Movement, en español, es la Federación Internacional de Movimientos en Agricultura Orgánica. Desde los 50, pues les digo es que esto surgió, tuvo mucho auge después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir todos estos grupos de hippies, de gente en contra de los convencionalismos en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón principalmente, y empezaron a tener este tipo de prácticas, de no ser convencionales. Y para 1972 ya se habían identificado muchos de esos grupos entre sí de los diferentes países y se juntaron en Alemania. Y desde 1972 está en Alemania la Federación Internacional de Movimientos en Agricultura Orgánica. Y Juan, pues, ahí se establecieron los cuatro principios que rigen la agricultura orgánica. Son estos, el principio de la salud, que nos habla de la salud no nada más del consumidor de un alimento orgánico, sino se refiere a la salud del planeta. Entonces, pues ya sabrá, el suelo, los animales, los consumidores, los trabajadores, todo. El principio de ecología que dice que la agricultura orgánica es un sistema agroecológico que se debe de parecer lo más posible a un ecosistema no perturbado. Entonces, lo que se trata es que no queremos que no existan los insectos, los insectos existen en un ecosistema no perturbado, por ejemplo. La cuestión es que siempre se mantienen en un equilibrio y lo que se pretende en la agricultura orgánica es mantener una especie de equilibrio. Yo, claro que a nuestra conveniencia siempre sería que la cantidad de plagas o de insectos que puedan hacer daño estén muy, muy por debajo de un nivel económicamente aceptable. Les digo que en Almería no tiene necesidad de aplicar ni una sola gota de insecticida. Entonces, bueno, hay que buscar eso, las liberaciones, todo lo que sea preventivo y tratar de minimizar las pérdidas. Los estudios, muchos estudios científicos que se han hecho demuestran que siempre hay una reducción más o menos del 20 por ciento en cuestiones de rendimiento cuando se maneja orgánicamente. El principio de equidad también da mucho trabajo, porque es donde tiene que ver con esto de las empresas socialmente responsables, el aseguramiento de que no se van a utilizar prácticas parecidas a la esclavitud que se daban por allá, por San Quintín, yo no sé, salarios dignos, vivienda digna para los trabajadores, todo lo que tiene que ver con el bienestar social pues habla de esto. Y luego el principio de precaución por el cual se prohíben muchas cosas, o sea, sale por ejemplo una molécula nueva de un insecticida, de cualquier marca y si no ha demostrado que es inocua, entonces por lo pronto se prohíbe por el principio de precaución. Bueno, ¿qué quiere decir? Sí hay muchos productos químicos que se permiten en la agricultura, pero para que se puedan permitir pasan a través de un instituto revisor de materiales orgánicos, ese no lo traigo, se me hace que escrito, pero es la OMRI, entonces el OMRI, por sus siglas en inglés es el Instituto Revisor de Materiales Orgánicos, cuando una empresa, Bayer o lo que sea, saca una molécula nueva y dicen es que esto es inocuo, esto no contamina, esto no tiene residuos, no tiene toxicidad, etcétera, etcétera, puede y existen productos pues que se registran ante hombre y están permitidos en la agricultura orgánica. Obviamente que ese tipo de productos son muy caros, entonces ese es el problema. ¿La que sigue? Bueno, no sé si… bueno, muy rápido. En 1972 sale el primer programa de certificación mundial que es el de IFUAM, para esto ya había muchos programas de certificación locales en diferentes estados de Estados Unidos, en algunas regiones de Europa, principalmente en Alemania, en Francia, pero todos esos se unieron en 1972 cuando se fundó IFUAM y salen los estándares de IFUAM. Mucho después, mucho después de que se creó IFUAM y de que salieron los estándares, es decir, las normas, el programa de certificación, mucho después salieron los programas gubernamentales, como el de Europa, el de Estados Unidos, salieron mucho después hasta que se dieron cuenta que era un sistema que estaba generando, moviendo mucho dinero. Entonces, dijeron, oye, espérame, hay que entrarle y ver cómo le hacemos nosotros como gobierno, pues también dicen ellos como para proteger a los productores de fraudes, a los consumidores, pero también para meter su cuchara ahí en ese asunto. Y hay muchos otros, hay programas de certificación como este, que es el Códix Alimentarios, que fue elaborado por gente de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud. También hay una guía ISO 65. Y bueno, hasta en México tenemos un programa de certificación, sólo que ese en realidad no interesa mucho, pero existe, porque lo que nos interesa para certificarnos de un programa es a dónde se venden los productos que traen la certificación para dicho programa. Bueno, este es un ejemplo de uno de los estándares, para el reglamento, el programa, trae un montón de hojas con un montón de estándares así como esto. O sea, en el de la izquierda viene siendo el del estándar de IFOAM, o sea, una cuestión global, pero que ya a estas alturas no es realmente importante para los mercados. Para los mercados es más importante lo que son los gubernamentales. Entonces, el ejemplo, cuando se habla de cuestiones que tienen que ver con la fertilidad del suelo, en el caso del programa de IFOAM, pues menciona cosas como esta, se exige que los materiales aplicados a la tierra de cultivo deberán estar en conformidad con… bueno, y ahí ya se especifica la composta, la vermicomposta, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los fertilizantes y aconcionadores, por ejemplo, el compost. Y luego en el programa de Estados Unidos, todos los programas gubernamentales partieron realmente del conocimiento, de los principios y de todo lo que se generó en IFOAM, pero ponen sus detallitos. Hay algunas diferencias pues entre el programa europeo, el de Estados Unidos y el de Japón y eso hace que alguien que sea orgánico y se certifica para un programa igual y no puede entrar a otro país precisamente por alguno de esos detallitos. ¿La que sigue? Aquí están los programas que ya he estado mencionando y que son los mercados más importantes, entonces habría que ver cuál es el que va a interesar aquí a los nogaleros. ¿Está por algún orden? No, el mercado más grande es el de Estados Unidos, pero está creciendo más en Europa y los precios son mucho mayores en Europa. En Estados Unidos hay una especie de tendencia entre el gobierno, incluso las instituciones de educación superior, no quieren que se llegue a alocar la cuestión de los precios porque está creciendo mucho. En Estados Unidos lo que quieren es que sea algo más estable, como más normal para toda la gente y entonces están tratando de hacer que los sobreprecios no sean tan altos, de tener una regulación en ese sentido. No se puede porque todo mundo sí quiere orgánicos. O sea, hace muy poquito anduve yo en Denver y los precios de los productos orgánicos son impresionantes. O sea, nada que ver de cuando entras, por ejemplo, aquí a Texas. O sea, si el tomate en México anda en ocho pesos, bueno, pasas y está a tres dólares y en Denver está a diez dólares, o sea, es una locura. Pero ellos quieren que no sea, ellos, el gobierno de Estados Unidos está tratando de revertir eso. En Europa no, en Europa es libre y me parece a mí que es un mercado mucho más adecuado. Y los japoneses pues también hacen lo que quieren, ahí son los que pagan mejor. ¿La que sigue? ¿Perdón? Ok, entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues lo primero es todo lo que ya platiqué más o menos, espero que haya quedado más o menos por lo menos la idea general y luego ya platicamos de a poco a poco cómo se pueden ir implementando prácticas. Pero ya cuando se están haciendo y cuando ya pasaron tres años de que yo estoy haciendo puras prácticas orgánicas, entonces contacto a un organismo de certificación, a una agencia de certificación. ¿La que sigue? Bueno, esto es parte también de lo que contendría un programa de certificación, en este caso igual el de Estados Unidos. Todos los estándares se definen por este tipo de numerología, el 205.1, el 205.2, cada uno habla de diferentes cosas. Bueno, entonces hay uno que habla de la acreditación de las certificadoras. Las agencias de certificadoras nacieron pues en esos mismos países, en esas épocas, en Europa, en Estados Unidos. Ya desde los noventas hay algunas que tienen oficina en México, principalmente en Oaxaca, que es donde está la mayor superficie. Bueno, esto es porque es en todos los casos, no se puede buscar la certificación antes de 36 meses en las que el terreno haya estado cumpliendo con el estándar 205.2, que son tres años, libre de toda sustancia. La cuestión es de que lo malo es de que eso se tiene que evidenciar, tiene que haber todo un montón de reportes, de bitácoras, de informes, de cuándo entró el tractor, de la gente… Ah, ok, dices que no pusiste insecticida, ¿entonces qué pusiste? No, pues puse unos repelentes y puse unas trampas. Ok, quiero ver los envases de los repelentes, los envases de las trampas. ¿Quién fue el fulano con su firma y todo el rollo que hizo el nombre o lo que sea? Tienen que estar los registros, las evidencias documentales. Por ejemplo, hay gente que va continuamente a las huertas a ver que se está haciendo el manejo correctamente o con mi bitácora, con lo que yo estoy haciendo, se puede o cómo es. No, es… mira, por ejemplo, la primera vez, después de los tres años, vamos a decir que ya hiciste todas tus prácticas bien, eres orgánico y tienes todas tus evidencias durante tres años. Ahora te toca solicitar… a lo mejor… es que creo que yo sí lo traigo detalladito. La siguiente… bueno, todavía no, pero… tú solicitas en el primer año y te contactas con la agencia, la agencia te pide información básica llenado de algunos registros, un acuerdo de confidencialidad, o sea, ni yo voy a decir nada de lo que tú estás haciendo, pero tú tampoco vas a decir nada del trámite y eso. Si se da cumplimiento esos primeros papeles, te asignan a un inspector orgánico que tiene que tener ese certificado como el que tengo yo, llega esta persona, revisa toda la instalación, revisa toda la documentación, cualquier tipo de evidencias, cualquier tipo de riesgo que él pueda observar en el suelo, en el agua, en la casa, en los baños, etcétera, él va a pedir análisis, análisis de muestras de la gente que está trabajando, del agua, de lo que él considere que es necesario. Te digo porque, por ejemplo, vamos a hacer composta, porque la composta es uno de los abonos orgánicos permitidos. Ah, muy bien. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Ah, bueno, pues vamos a utilizar estiércol, aquí lo que sobra es estiércol bovino. Muy bien. Bien, entonces vamos a un establo y conseguimos un montón de estiércol y luego elaboramos con eso la composta. Y a este amigo se le ocurre que, ah, caray, oye, ¿y de dónde es esta composta? Pues de estiércol bovino. Y el estiércol bovino, ¿cómo está? Pues estabulado. Ay, caray, pues es que ahí se usan mucho las vacunas, se usan mucho los antibióticos, se usan mucho tipo de productos. Entonces, se hace una revisión para ver si no hay metales pesados, por ejemplo, que es el principal riesgo cuando se utiliza estiércol bovino para compostear. ¿Por qué el mercurio? Porque es un conservador de las vacunas, entonces es muy probable que haya eso. Entonces, cuando alguien pretende elaborar un montón de composta o remicomposta, pues tiene que verificar que el estiércol no traiga por lo menos hasta cierto nivel de los metales pesados, que aquí el que esperaríamos sería el mercurio. Y luego, además, la región está como que con muy mala fama respecto a la cuestión del arsénico. Entonces, para evitarte tú mismo que te sorprendan, hacer el análisis desde antes, presentarle la evidencia a tú mismo, aquí está, mira, en el laboratorio de la universidad o de no sé dónde y no hay metales pesados, etcétera. Si se da cumplimiento todo eso, el inspector elabora un informe, ese informe lo ven en la agencia y con ese informe la agencia toma la decisión de otorgar el certificado o no otorgar el certificado y luego ya con eso tú ya puedes vender como orgánico si te dieron el certificado. En el caso Nogal, no creo. No, me refiero a que si viene en el composteo, aunque en realidad no lo he visto, yo no conozco algún estudio que hayan hecho, pero igual se podría hacer un análisis y verificar que no es un extractor de arsénico. Yo sé, por ejemplo, de algunos árboles como moringa, porque se están estudiando mucho últimamente y es muy extractor de arsénico, pero sí, como que son cosas ya muy puntuales. Bueno, al momento de que se pide muchos documentos, cuando se solicita la certificación, el más importante es el que le llaman el plan de manejo, es donde viene todo lo que se va a realizar como prácticas orgánicas y todo lo que se va a realizar en caso de que se presente cualquier eventualidad. Y tiene que venir de ahí un montón de eventualidades posibles, una plaga, una enfermedad, una deficiencia de un elemento y de todo tiene que haber un plan de manejo, un plan de contingencia, un plan de estrategia, un plan de cualquier cosa que se vaya a manejar. Ese es el documento más importante. La que sigue. Bueno, el plan de manejo describe muchas cosas, entre ellas los monitoreos que se realizarán y la frecuencia, la descripción de los sistemas de registros, la descripción de las prácticas de manejo, descripción de prácticas administrativas, barreras físicas, etcétera. La que sigue. Voy a leer muy rápido esto porque lo traigo luego un poquito más desglosado. Estos son los pasos que se siguen para lograr ya la certificación. Primero, conocer los estándares de programas, ya lo habíamos visto, el que interese, el de Estados Unidos, el japonés, europeo, etcétera. Se hace la solicitud de certificación o RE, porque es anual, vence al año, o sea, cada año se tiene que estar solicitando. Se paga la cuota de certificación, se envía toda la información de inicio, esa la revisan en la agencia. Si todo está bien, se asigna un inspector que hace el trabajo de la inspección en campo, el inspector elabora su informe, eso es revisado por el comité de certificación y luego ya se da una decisión final. ¿La que sigue? Bueno, más o menos… ¿Cuánto tiempo tendríamos? Bueno, para que quede más o menos clarito lo de los pasos. Aunque, bueno, sí me parece que lo hemos estado mencionando, se tiene que conocer bien el programa. Es decir, no es necesario prenderse un programa de memoria, el dueño, el gerente, el operativo de la finca, pero tiene que tenerlo muy a la mano. Bueno, cada producto que se haya utilizado, práctica que se haya realizado, tiene que tenerla asociada a alguno de los estándares, es decir, a alguno de las normas que vienen descritas en los programas. Se cumple con todo eso y resulta que es muy importante, sobre todo si se puede tener contratos. Entonces, sí, o sea, aquí se puede buscar a la gente de Orgánicos del Cabo y decirles oye, pues ya vendes hortalizas y ya vendes frutos secos como, bueno, deshidratado en ese caso, el higo, bueno, pues acabamos vendiendo también nuez o con Mr. Lucky o con alguna marca, o bien, pues, organizarse y buscar el nicho de mercado. O sea, ¿qué nos interesa? Digo, como que querer venderle a todo Estados Unidos, no lo sé, es una cuestión de dimensionar lo que existe, de cómo se puede ir desarrollando, creciendo esto. Pero sí, es preferible tener ya contratos cuando se hace la solicitud, bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo, se hace la solicitud que corresponde a un montón de formatos, muchos, cuestionarios y luego lo malo es de que es cansado, por eso hay que tener una persona, dos personas llenando nada más lo de las bitácoras simplemente porque se repite mucho las mismas preguntas, la información, quién es el encargado, la dirección, cuántos años tienen trabajando en ese cultivo y un montón de cuestionarios. Este que es un acuerdo de confidencialidad, la que sigue. Bueno, enseguida viene lo de los pagos. Pasando esto, viene un ejemplo típico de cuánto cuesta solicitar la certificación, entonces hay que pagar, si no se paga ya se suspende el proceso. Luego, todos los formatos que la agencia proporcionó al productor pues tienen que estar debidamente contestados con letra elegible, por alguna razón las oficinas de las agencias de certificación se llaman capítulos o chapter en inglés, entonces bueno, hay que enviar las cosas al capítulo que corresponda. La que sigue. ¿Qué influye en el costo de certificación? Bueno, hay una cuota generalmente fija. El trabajo de la inspección, se imaginarán pues que el trabajo de un inspector es muy diferente cuando es un solo productor y la finca está, no sé, localizada en una sola área a cuando es, está atomizada. Si es un grupo de productores siempre sale más económico, pero pues por supuesto que va a haber más costos en el trabajo de inspección, porque un detalle, cuando es en grupo, cuando se trabaja en grupo, como todos los que realmente están ya establecidos, o sea, orgánicos del cabo y los chapanecos, los ojaqueños por un café, la inspección nada más se hace en el 20 por ciento de la superficie, porque dentro del grupo se establece un sistema de inspección interna, o sea, hagan de cuenta como una agencia interna que se encarga de revisar al 100 por ciento de los socios de ese grupo de productores. Entonces, la agencia, vamos a decir, que confía en eso y seleccionan al azar nada más 20 por ciento de los productores o 20 por ciento de la superficie y eso facilita mucho las cosas. La localización de las unidades de operación es que, bueno, la comarca lagunera está muy extensa y eso complicaría las cosas, pero se van a imaginar que de todas maneras no está tan complicado como la sierra de Oaxaca y de todas maneras lo hacen. El programa al cual se pretenden certificar es más caro el de Estados Unidos que el de Europa. Las muestras o análisis de laboratorio que se soliciten por cualquier cuestión que se pueda considerar como riesgo. Obviamente, pues, que el inspector tiene que tener un anfitrión y también come y también tendrá que hacer algo y son gastos, etcétera. Al final, pues, tenemos un estimado, la que sigue, más o menos de entre mil trescientos y mil quinientos cincuenta dólares por el proceso de certificación. Entonces, sí, sí va a variar, pero hay que ir pensando en eso. Se consideran diferentes aspectos, el veinte por ciento de productores, se estima que cada inspector puede visitar cinco productores al día, doscientos dólares de honorarios para el inspector, se considera que está asignado al inspector más cercano y sólo se requiere de transporte terrestre, se considera que se está solicitando un solo programa de certificación. Entonces, generalmente las agencias cobran un programa de certificación al cien por ciento del precio, pero si el productor requiere certificarse para dos, entonces ese ya cuesta mucho menos, es como dos por uno y medio, más o menos. Entonces, conforme sean más programas para los que un productor se certifica, va disminuyendo el precio del siguiente programa. Se considera que son gastos del mismo asesor o técnico de la operación. La que sigue. El inspector, él lo define dependiendo de cómo se ve la finca, pues imagínate que son nada más veinte hectáreas, por más detalles que quiera revisar en un día se los echa, pero si se organizan y al último tenemos, yo no sé, treinta fincas de cincuenta hectáreas cada una, pues ahí es cuestión de visualizarlo, probablemente tres días, entonces depende de las muestras que vaya a tomar, de cómo se vea la situación, porque si todo se ve bien, o sea, qué es que se vea bien, tiene que haber algo de maleza, qué es que se vea bien, tiene que haber algo de insectos, porque si no hay insectos, si no hay maleza, algo está pasando, algo raro, porque esto es orgánico, entonces no podemos estar pensando en suelos desnudos, no podemos estar pensando en que estamos arrasando con las plagas, no, las estamos controlando y las estamos manteniendo en un nivel lo más bajo que se pueda, pero no generar sospechas. Entonces, depende de esas cosas, pero lo normal es en una finca orgánica de Baja California Sur, pues en un rancho solo de unas cien hectáreas en un día sale. Bueno, entonces todo esto sería la ecuación que se tiene que considerar para establecer ya un costo. Por aquí lo que pasa es que cuando las empresas están creciendo mucho, las agencias lo que hacen son contratos con las mismas empresas en donde se empiezan a cobrar porcentajes por ventas, es decir, es una forma como de estimular a los productores para que se desarrollen más, crezcan más, porque entre más vendan, les conviene a todos, o sea, todo el mundo gana, entonces es una forma de estimular el crecimiento. ¿Sigue? Como de que si vendes poquito, pues te cobro poquito, entonces mejor vende más, te cobro más, pero ganamos todo. Se envía la información, que son muchas cosas, ya habíamos dicho, el acuerdo de licencias de asociados, acuerdos donde se establecen derechos y obligaciones entre ambas partes, plan de finca, ya más o menos habíamos dicho que todo lo que tiene que traer, los planes de manejo. Hay una cuestión, en estos países ustedes probablemente recuerden que los juramentos son contratos, entonces bueno, ellos tienen como contratos y como acuerdos y como cosas válidas un juramento, entonces dentro de las evidencias alguien puede decir, bueno, es que mi finca es nuevecita, o sea, y además ahí no había nada, no tengo, tiene diez años que era un maldío o lo que sea, entonces no había nada, entonces yo quiero que me certifiquen ya desde ahorita porque no hay nada ahí que ponga en riesgo la integridad orgánica de nada ni de nadie. Entonces, se pueden conseguir declaraciones juradas de cosas como esta. Sabes que aquí no tengo evidencias de que estoy haciendo prácticas orgánicas, pero lo que pasa es que no hay nada, está limpio, el agua está limpia, etcétera. Bueno, entonces necesitamos declaraciones juradas de gente que sea moralmente reconocida, entonces se piensa muchas veces en los sacerdotes, en líderes de la comunidad, científicos, etcétera, alguien que firme una declaración jurada en donde es cierto, en esa finca no se ha hecho nada, entonces eso tiene cierto valor. El problema es que si se falsifica esto y luego te piden un análisis y sale algo, pues imagínate el problema, pero esto es válido. ¿Hay alguien en la región que tenga algún proceso de este tipo ya aquí en la región lagunera? Nadie, o sea, nadie, nadie. No, hay algunos productores de tomate que están iniciando, sí. Hay aquí una persona que tiene una novelera ya certificada. ¿En la comarca lagunera? En la comarca lagunera. Excelente. Está acá atrás, es un estampo, no, aquí traigo yo el nombre ahorita, ahorita te lo saco, pero ya hay una. Yo soy otra persona, estoy en Jiménez certificada, sabemos en Jiménez cuatro vueltas certificadas. Y ya tienen… El problema principal y donde nos tocamos el centro es, te entregan el no, el famoso no, el programa, y te empiezan a hacer preguntas a ver si lo estudiaste, no es de que aquí está, ¿verdad?, para consultar, no, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Yo tengo 15 años con la huerta mía poniendo puro estiércol, no hay un kilo de insecticida ni de fertilizante químico, y entonces entramos muy fácil desde el 18. Bueno, pues ahí está ya, aquí está ya el caminito, entonces… Pero te digo, aquí en la laguna hay una huerta ya certificada, es más, está aquí para moros. Bueno, entonces es un poco más fácil, porque ya hay alguien que recorrió el camino, lo mejor sería pues que todos los que estén interesados pues se acerquen a la misma agencia y bueno, lo que está comentando pues es cierto, ya lo habíamos dicho, el productor y los operadores tienen que estar bien conscientes de todo, de la filosofía… Entonces, las auditorías también son muy fuertes, ¿eh?, ¿qué va a ir a la auditoría de Hacienda y qué pasa?, pregunté a los vecinos patas para ir, agarrando la contabilidad, checando cheque por cheque, para ver si en realidad me compraste algo o algo, y luego la auditoría en el rancho es preguntar, a mí llegando al rancho me correo, ellos, salte, oye, es que hay gente que tiene 10 días, a ti no te importa, yo voy a preguntarle lo que yo quiera a cualquiera de los empleados, oye, esa persona tiene 5 días, me hicieron, hazme el favor de salirte, checaron bodegas, basureros, las casas de los empleados, las bodegas todas para ver si no encontraban algo, algo guardado, de química. Así es, así es este asunto. No, bueno, por eso yo lo dije desde el principio, a mucha gente que le interesa entrar, pero luego empieza a enfrentar todos estos obstáculos y mejor se rajan, ¿verdad? Yo quiero comentar, yo es la primera vez que vengo, coincidentemente me tocó estar aquí este día y aproveché para venir, yo estoy en el norte de Coahuila, allá desde el 2007 hubo la primera huerta certificada, eso significa que desde el 2004 empezó el proceso de transición, actualmente allá tenemos también otras tres, ya son cuatro huertas certificadas y otras alrededor de 400 hectáreas más que esperamos que en este año se puedan certificar y acá en el sur, aquí en General Cepeda, hay otras huertas de Nogal también que están certificadas. Sí, pues nos ha tocado estar con ellos desde todos. Pues ya está el camino, entonces, eso es casi siempre en una misma región como para Orgánicos del Cabo, desde el principio trabajan con Oregon TIL como agencia certificadora, entonces pues todo mundo se certifica con la misma, porque hay una cierta familiaridad, entonces en el caso de ustedes no sé para cuál agencia… Aquí, bueno, yo veo otra persona que en Ramones, Nuevo León, se certificó con Agriser, en General Cepeda con IMO, Control, en las de allá por la cercanía estamos con Cubaí. Entonces, tienen diferentes mercados, cada quien. Sí, y este año pues el de Ramones vendió para Europa, bien vendido cuando todos andaban… Entonces, como que sería mejor que todos se fueran en ese camino, ¿no? Pues… Es que siempre cuando es en grupo, en volumen y todo eso, tiene ventaja, ¿no? Creo que es cierto lo que mencionó don Sergio, pero eso se sabe desde que uno le va a entrar ahí, que van a pedir bitácoras, que van a pedir facturas, que van a revisar el almacén, por lo que tú decías, porque puedes tener producción paralela y puedes tener de los otros tipos de productos, pero debes de tenerlos separados, ¿sí? Todo. Todo. La producción paralela incluye bodega de uno, bodega del otro. Cuando alguien se hace eso y lo cumple, no debe tener ningún problema, porque uno igual cuando va a solicitar una visa o algo, me ponen un requisito y yo lo quiero sacar, la tengo que cumplir. Y si no la quiero cumplir o no la tengo, voy a decir que me están poniendo trabas, pero no son trabas, son requisitos, que si yo los tengo no voy a batallar nada tampoco. Excelente. Muy bien, qué bueno que nos estás orientando al respecto de las mesas orgánicas. El señor Berlanga está diciendo que tiene 15 o 20 años aplicando estiércol. Mencionabas tú, si ese estiércol viene contaminado, ¿sí? Y ahorita me dices que qué bueno, qué excelente que está utilizando el estiércol. Bueno, si ya lo certificaron es porque no trae metales pesados. Déjame terminar la idea, ¿no? Con todo respeto, ¿sí? Él está aplicando el estiércol. Yo desconozco si es estabulado, como tú lo acabas de decir, o no. Si tiene 15 años, una huerta, no que sea de él, de otra persona y que está contaminada de todo ese manejo, ¿cómo lo vas a evitar orgánicamente hablando? ¿Cómo lo vas a extraer toda esa problemática que tiene ya la tierra ahí? Si es que tiene contaminaciones, estoy aclarando, esa es una. La otra, hablabas de que si iniciamos una huerta orgánica libre, o sea, que nunca ha sido plantado ahí nada, absolutamente nada. Tal vez por ahí podíamos iniciar. La otra es, cuando tenemos huertas de cinco años, ¿sí?, con manejo de todo tipo, ¿cómo lo vamos a certificar? Sí, me explico, ¿verdad? Si tienes cinco años, las podas son importantes cuando tienes cinco años sin certificar esa huerta. ¿O por qué hacer podas cuando ya está una nogalera en producción o ensayando a los cinco años? ¿Tienes que obligadamente hacer una poda fuerte para certificar esa huerta? Esa es la tercera pregunta. Bueno, la primera, a mí me sorprende mucho, sinceramente, que me diga que está utilizando puro estiércol, porque el estiércol, pues sí tiene un cierto contenido de algunos nutrimentos, nitrógeno, fósforo, potasio, pero son mínimos. Y el problema es que tiene algunas sales de cloro, de sodio, principalmente, que pueden contaminar el suelo. Entonces, bueno, yo no tengo por qué dudar de que con puro estiércol esté manejando correctamente, pero realmente me sorprende, yo no he visto ninguna finca de algún otro tipo de cultivo orgánico que dependa exclusivamente del estiércol. Lo que se hace es fabricar suelos orgánicos, suelos ricos, pues entonces lo que se busca son todo tipo de paja, elaborar compostas, elaborar vermicompostas. Sí, el mismo manejo, la asociación con otros cultivos, por lo general se prefiere en las huertas que haya leguminosas en el suelo, porque las leguminosas se pueden asociar a las bacterias que fijan nitrógeno, utilizar lo que se llama los biofertilizantes, es decir, microorganismos que promueven todo esto. Realmente a mí me sorprende mucho que con puro estiércol, pero no lo dudo, pero que se me hace raro, sí se me hace raro, no lo había visto yo en alguna otra… Por ejemplo, ¿de dónde está teniendo el estiércol que está utilizando? ¿Lliene de establos? Llene de establos y de un solo establo. Y el establo está certificado, libre de Bruselas, donde está en Chihuahua. El problema que se podrán tomar aquí en la laguna es por la Bruselas y por la tubalcubosis. Por eso no nos permiten pasar de aquí de la laguna a Chihuahua los estiércoles. Porque para nosotros aquí cualquier persona hay mucha gente que no me gusta. Yo ahorita estaba buscándome aquí, van 65 mil toneladas en 15 años, a 40 hectáreas. Yo he hecho… No, despierto, he hecho tonelada y media por arroz, eran tierras muy malas y ahorita se están totalmente cambiadas. ¿Y no ha tenido problemas de sales? Para nada, tenemos subsoleanos y con las lluvias se va para abajo. 65 mil toneladas se suenan a mucho o tonelada y media por año, no es nada, tirándonos a la tierra, rastreándonos, se pierde. Son mentiras, es lo que nos han enseñado, Valle y todas las compañías, que el estiércol es lo peor. Señores, es lo mejor que hay en el mundo, el estiércol. Para que alguien… ¿Perdón? Los enjuagas, no, 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 yo tiro directo el estiércol. Hacer, hacer composta es gastar dinero de loquis en la tierra, rastreando, se hace la composta indirectamente. Sí, bueno, es que también es un tipo de cultivo, yo estoy más acostumbrado a trabajar con hortalizas y ahí, bueno, es más complicado. El mismo estiércol puede ser un contaminante de los frutos, sobre todo, entre más cerca del suelo estén y en este caso, pues, nada que ver. Con respecto a lo que usted decía, sí se puede entonces solicitar una certificación cuando ahí no ha habido nada, cuando ahí no se han hecho prácticas convencionales, o sea, con evidencias de que se están haciendo prácticas orgánicas o hasta con las declaraciones juradas. Y en el caso del manejo, ahí sí habría que preguntarle más bien a los especialistas en la fisiología del Nogal, porque yo no veo ningún problema ni en que se pode ni en que no se pode, porque lo importante, o sea, lo que van a revisar ellos es el manejo, que en esa poda no se vaya a utilizar un producto prohibido, eso es lo único que contaría. Si se quiere hacer la poda, pues que se haga, si es necesaria, siempre y cuando no esté rompiéndose ninguno de los estándares. Y yo no recuerdo ni de chiste que algún estándar se oponga al uso de la poda. Lo que sí estoy seguro, que te van a pedir que esa poda se trate de aprovechar también como parte del abono. ¿Cómo molerlo? Sí, molerlo y este incorporar en el suelo. Sí, pero si usted fuera productor con cinco años ya ensayando sus nogales, ¿usted aceptaría que le bajaran todo eso y dejarlo en un solo palo? Bueno, no, definitivamente no, pero no creo que… Es pregunta directa. ¿Qué bueno que van a hacer a serrín con las ramas y eso? Estoy de acuerdo. Pero no es posible que alguien llegue con la idea de la agricultura orgánica y vamos a pelar todos los nogales. Lo digo porque yo lo viví personalmente. Es una huerta donde ya teníamos la formación del líder central, teníamos ya ensayo de nueces y de pronto llega una persona, no quiero mencionarlo aquí directamente, pero llega y… Bueno, no quiero decir la palabra. Ya teníamos la estructura de cinco años, si me levanto los árboles están aquí y llega y los pela todos por la cuestión orgánica. ¿Eso es válido o no es válido? No creo que sea necesario. Yo no he visto ningún estándar en donde se vea eso. Pues claro que no. Y aquí está la persona, pero no quiero meterme en conflictos con él. Te agradezco. Allá en Chihuahua… Todo cosechamos con máquina. La nuez va a dar al suelo. La nuez va a dar al suelo. Sale con tierra, sale con todo. Se lava con un porcentaje. El agua lleva cloro. La nuez la recogemos nosotros del suelo y lleva tierra, lleva todo. Y no hay ningún problema por eso. A mí la primera vez que llegaron el inspector me agarró ochocientas borregas adentro de la huerta. Se bajó corriendo a tomar fotografías. Dijo, esto es lo natural, esto es válido. Este no tiene ningún problema, porque es natural todo eso. Dijo, encantado de la vida. Se quedó asustado. Tome y tome fotografías. ¿Qué fecha fue? Estoy desde el 2017. No, no, el inspector fue el inspector. Ah, el inspector generalmente van cuando ya la nuez está hecha. Lo que de repente, una de las veces tenía todo rastreado, todo, y me dice, bueno, ¿aquí qué? Me puso una anotación. Al mes le mandé fotografías donde estaba el zacate y todo. No podemos cosechar nosotros con hierba, porque se queda la nuez. Si me permite, nada más para terminar, como quiera podemos seguir discutiendo, platicando. Nada más para terminar lo que es el proceso. Entonces, la agencia hace una revisión del material grueso, pues, antes del detallado. Con eso se asigna un inspector independiente, que no debe tener nada que ver con el productor. De hecho, se prefiere que no sea de la misma región. La agencia se pone de acuerdo con el productor para el pago de todo lo que esto implica. Siempre la solicitud tiene que ser antes de la cosecha. No puede tratar de certificarse algo ya cuando se cosechó. ¿Me sigue? El inspector hace su trabajo, elabora un informe. Ese se revisa por parte del comité de certificación de la agencia. Y entonces, toman una decisión. ¿La que sigue? Que puede ser, pues, que se le conceda o no se le conceda. Cualquiera que sea el resultado, se le envía una carta de notificación. Y una vez que se hace la certificación, ahora ya se puede solicitar pagar también a todo cuesta. Los certificados de transacción, es decir, los contratos de una cierta cantidad, en este caso de nuez o de cualquier otro producto, por una cierta cantidad que también se estima por parte del inspector. Porque si no, vamos a decir, ha habido muchos fraudes, gente que se certifica y luego pretende meter dentro de su certificado productos de otros, de otras huertas, de otros lugares. Y entonces, bueno, tienen un límite estos certificados de transacción de acuerdo a la estimación de la cosecha del inspector. ¿La que sigue? Bueno, ahora sí, cualquier otro comentario, estamos a la orden.